Coral, qué gusto tenerte aquí en este espacio para la revista Bleu en Blanc, porque la verdad, como te decía, eres una mujer para admirar muy cañón. Muchas gracias, es un honor y un privilegio que pueda compartir, es un mensaje a través de ustedes, lo aprecio mucho. Claro, bueno y además para todos ustedes amigos que nos están viendo, Coral es la coach líder en México de empoderamiento y cambio radical y que este 2021 que todos ahorita platicaremos mucho porque me interesa muchísimo tu manera de ver este 2021 que todos como que estábamos de que ya porfa se acabe el 2020 y que empiece el 2021 con todo esto nuevo y pues estamos viendo que no está habiendo el cambio que queríamos, entonces cómo nos debemos manejar, cómo debemos estar y bueno, tú tienes dos frases muy poderosas que me encantaron Be and be your power, ok, entonces bueno y vas a tener unos webinars, así es que te dejo, vámonos. No, muchas gracias, mira yo creo que la verdad es bastante simple, yo creo que todo el mundo está experimentando lo que está sucediendo de acuerdo a su psicología, de acuerdo a nuestro sistema de creencias, de acuerdo a cómo manejamos lo que yo llamo una triada de poder, que básicamente es cuál es el significado que yo le estoy dando a lo que está sucediendo, cuál es el vocabulario que estoy utilizando para representar eso que está sucediendo en mí y cómo estoy utilizando mi cuerpo físico y mi fisiología, para que todo eso me dé como resultado yo estar en un estado interno de poder y desde este espacio yo puedo tomar decisiones, puedo evaluar lo que está sucediendo y realmente ser aceptivo, porque lo que está pasando es que todo el mundo está siendo detonado claro, el COVID es el detonador, ¿no? 100%, pero yo lo que digo, mi perspectiva es el COVID vino nada más a traer a la luz lo que ya venía mal, las estructuras que ya venían mal nada más se están acelerando, incluso la gente, no, oye es que la gente se está muriendo sí, pero ¿quiénes están muriendo? digo, es una pena, lo digo con mucho respeto pero la gente que está siendo genuinamente afectada es gente que no cuidaba su salud es gente que no, pero que ya venía de atrás, ¿sí me explicó? entonces es muy importante que realmente tengamos la capacidad de ver que y que nos autorresponsabilicemos, porque todo el mundo está todo es culpa del COVID, todo, todo, no, realmente el COVID me está afectando de acuerdo a todo lo que yo llevo ya haciendo en el pasado si hay algo que yo, ¿no? si yo no estaba sólida en mis cosas, el COVID viene y claro que me tira es como ¿en qué sobre qué estaba construida tu casa? porque hay mucha gente, guapa, que en el COVID gracias a Dios, incluyéndome, hemos prosperado hemos prosperado en todo y cuando veo, bueno, ¿qué me ha hecho diferente a mí de quizá una persona que no se le está acabando? entonces es que yo he trabajado mucho para tener una casa en rocas porque ya me pasó, ya me pasó que por no estar sólida acabo siendo derrumbada por cualquier cosa que pasa en el exterior claro, claro, por supuesto, hay que para adentro es que había demasiado afuera y este adentro, como tú dices, estos cimientos de la casa pues tienen que reforzarse, tienen que ponérsele resistol tabiques, vigas, todo para estar bien porque sí, la salud es importantísimo claro, y eso es lo que yo me dedico y obviamente todo esto viniendo en mi propia historia yo no siempre tuve una psicología tan poderosa que hoy tengo la verdad, o el fitness emocional que hoy tengo vengo de, por supuesto, yo creo que como todo el mundo no tratas de sobrevivir y de manejar las cosas lo mejor que puedes pero no nos enseñan, no tenemos herramientas o peor aún, tenemos la vieja escuela que es como yo le digo, ¿no? el, sí, mira, hay que manejar las emociones y como que todas estas herramientas pasadas que siento que hoy ya, pues sí, creo que quizá en su momento funcionaron, hoy veo que lejos de funcionar nos mantienen estancados o ese fue mi caso, ¿no? y es lo que veo realmente pues son muy limitantes, ¿no? todo el tiempo dependiendo de un psicólogo de esto para estar bien o de grupos de autoayuda o en mi caso, ¿no? yo vengo del mundo de desórdenes alimenticios adicciones, de un descontrol, pues fuerte ¿no? ¿por qué? por mi incapacidad de tener maestría de mí misma por mi incapaz porque nadie me había enseñado oye, con que aprendas estas tres cosas la triada de poder que te digo, obvio, es mucho más profundo que eso ahorita, pues por el tiempo que tenemos pero más o menos para poner a la gente en perspectiva cuando tú tienes dominio de esto todo lo demás, todo lo que sucede es irrelevante yo no puedo controlar nunca lo que va a pasar afuera pues siempre estoy en control de lo que pasa dentro de mí de mi anatomía psicológica interna si me explico y eso no nos enseñan o la manera que te digo, ¿no? la vieja escuela es aguanta vara maneja esto no, pues ni modo híjole el drama qué miedo no, el COVID es lo peor vamos a... no, claro exacto y yo creo que aquí la enfermedad real ni siquiera es el COVID es el miedo la gente está apanicada y la energía del miedo nos pone en un espacio de cero recursos sí, nos baja la guardia totalmente totalmente estoy totalmente y en qué se enfoca el cerebro naturalmente cuando estamos en ese estado de miedo tú dime sí, no, pues en darle para abajo en que se te meta todo lo que se puede haber metido bichos este, mental lo que sea ¿no? y en todo lo que está mal claro, todo lo que está mal nuestro enfoque como sociedad global está en todo lo que está mal todo lo que no funciona todo lo que la gente está muriendo todo lo que... y ahí estamos y entonces tú dime a mí en dónde está mi energía qué pasa dónde está nuestra energía qué sí, pues ahí va totalmente crece 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 oye, una palabra muy interesante que dijiste ahorita fitness emocional me encanta cuéntanos de eso yo creo que es lo más importante porque al final del día son nuestras emociones la energía invisible que está detrás de todo lo que hacemos yo todo todo lo que como seres humanos todas las acciones que tomamos antes de que yo tomara una acción vino una emoción que es la gasolina de mi acción entonces si yo no tengo fitness emocional si yo no aprendo a utilizar a reconocer y utilizar mis emociones tener el mensaje correcto de ellas y entonces tomar acción desde ahí que es un espacio de poder voy a estar siempre vulnerable a lo que estoy sintiendo tal cual es y qué pasa me vuelvo indulgente con esa emoción y actúo desde esa emoción en la indulgencia ok ok sí, sí, sí me explico hay una gran diferencia entre manejar una emoción y ser indulgente con una emoción que es lo normal y lo que nos enseñan a recibir la información realmente ver qué es ver el mensaje y utilizarla a mi favor ok ah mira padrísimo o sea eso eso está increíble y esto lo vas a dar en estos talleres que vas a tener correcto cuéntanos de los talleres y de estos como se llaman los módulos que vas a manejar se me hace fabuloso sí, sí voy a tener tres bueno voy a dar dos webinars se llaman las tres mentiras de amor propio yo te digo que creo que hay muchos movimientos y muchas filosofías de vida de la vieja escuela que creo que lo que hay atrás es una buena intención sin embargo creo que no nos están sirviendo para realmente empoderarnos y crear resultados increíbles entonces lo que yo hago a través de estos webinars es hablar ¿no? fuerte de la vieja escuela de estas viejas creencias y realmente ofrecer una nueva perspectiva nuevas herramientas de autorresponsabilidad todo es autorresponsabilidad ¿no? de autorresponsabilidad y poder personal y desde ahí tú elige tu filosofía de vida no porque alguien vino o tiene una bata blanca que te diga en qué creer yo siempre le digo a mis alumnas yo les digo asegúrate que lo que creas es resultado de tu propia conclusión claro no porque nada más vine a decírtelo claro y siempre las enseño a cuestionar todo incluso hasta lo que yo digo yo soy su maestra yo soy su líder y le digo cuestioname si hay algo que no resuena no resuena claro claro sí tienes que tienes que tener tu creencia de tus cosas de tu resu... y sobre todo juzga también otro nugete de poder yo le digo a mis alumnas digo juzguen las filosofías las creencias no en base si son correctas o incorrectas en base si te funcionan o no claro la vida de cada quien es diferente es que eso está mal si a ella le funciona para ella está bien ¿me explico? igual para otras no exacto entonces entonces aquí no es es correcto no es correcto da idéntico si es correcto júzgalo y utilízalo si te da resultados claro toma tus propias herramientas ¿no? pero hay que abrirse sobre todo ¿no Coral? porque la verdad es que todo el mundo está en el ¿qué? y si lo hago y si no y ¿sabes también qué? uno no saber decir que no dos lo que nos dijeron allá atrás cuando éramos chiquitos nuestros papás nuestros tíos nuestros no hoy es todo diferente ¿no? así es y sobre todo juntarle y escuchar a gente como tú en estos en estos cursos en estos webinars y atreverse a cambiar ¿no? a darle a darle la vuelta para que tu vida funcione mejor y qué mejor momento que este claro como yo siempre le digo a ver o sea yo les puedo dar las herramientas les puedo ofrecer este mundo de posibilidades infinitas pero tú tienes que participar en tu propio rescate claro claro y qué mejor manera de alguien como tú ¿no? que dices que que tú vienes de este pasado todo lo que yo enseño chicas o sea yo siempre digo I walk my talk o sea es porque ya o sea lo vivo lo vivo yo estuve en el abismo imagínate que mi primer libro se llamó yo salí del abismo para que me entiendan ¿no? no bueno y te superaste y qué padre y que has estudiado con gente como Tim Robbins ¿no? que pues es uno de los grandes él es mi coach y mi mentor Tony Robbins me entreno directamente con él y sí 100% claro que él me ha dado a mí unas herramientas de autoconocimiento y poder personal que yo digo o sea es que no entiendo cómo no estamos todos cómo no vemos esto en la escuela ya sabes que nos enseñen ¿no? y sobre todo viniendo de esta de esta sociedad mexicana ¿no? que hay tantas cosas que deben de ser y es que tú debes hacer y es que tú debes ser y es que y entonces todo mundo y entonces como que ¿no? hay que tener autocontrol ¿no? autocontrol y autoconocimiento o sea entender por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo por qué actúo de la manera que actúo por qué estoy sintiendo esto porque yo soy responsable de lo que estoy sintiendo claro no tú o sea tú puedes llegar y decirme lo que tú quieras pero cómo otra vez la triada de poder cómo yo el significado que yo le doy a lo que tú me estás diciendo cómo qué palabras yo utilizo para que eso o sea para para visualizar eso en mi mente ya me generó mi emoción claro por supuesto claro y además a mí lo que también me encanta es que no solamente tú trabajas con el brain exercise sino también todo lo que haces fuera de tu eres todo un atleta así muy cañón ¿no? soy atleta de rendimiento voy a competir ahorita en el Mr. México ¿de verdad? wow ¿cuándo? del 26 al 28 de febrero y mi objetivo es ir al es estar en el Olimpia representando a México ay pues muchísimas felicidades porque qué mejor manera ¿no? de estar bien este ejercicio de todo el cuerpo ¿no? que es también lo que tú enseñas fisiología es una parte de la triada la triada es mi fisiología es cómo estoy utilizando mi cuerpo y mi cuerpo no es nada más ir a hacer ejercicios como con conciencia estoy utilizando mi cuerpo para tener mi química corporal mis neurotransmisores en su máxima expresión o sea no hacer ejercicio nada más para verme bien y porque digo esto es increíble y yo soy pro de que estés fit y te veas bien o sea 100% yo no soy creyente de que te tienes que amar incondicionalmente no a ver si estás en sobrepeso ponte en forma o sea simple ¿no? sí 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 entonces habiendo dicho eso sí soy muy partidaria en utilizar el ejercicio cualquier ejercicio moviendo tu cuerpo como herramienta de poder personal para poder sentirme bien porque eso inmediatamente en el segundo que yo muevo mi cuerpo que yo utilizo ¿no? pues o sea es como si yo por ejemplo también enseño mucho a mis alumnas ¿cómo está físicamente una persona deprimida? o sea te doy mil dólares si me dices cómo utiliza su cuerpo una persona que está deprimida ¿cómo están sus hombros? ¿así hacia atrás o así hacia abajo? hacia abajo todo todo caído o sea ¿no? todo caído ¿cómo está su cara? ¿está sonriendo o está así? para abajo todo para abajo todo para abajo toda su fisiología está para abajo obviamente eso le está mandando ya señales a su cerebro de que no o sea de que está está muy mal todo está muy mal todo y te pone en supervivencia nada más tu cuerpo de hecho han hecho estudios en Harvard de que personas lo único que hacen es poner ponte como la mujer maravilla los ponen inmediatamente su cerebro empieza a generar dopamina solo porque se pusieron como la mujer porque es una posición de poder claro de poder empowerment claro exacto nada más con cambiar tu cuerpo ¿sí? y eso tampoco nadie nos enseña el autodominio de mi fisiología ¿cómo puedo yo utilizar mi cuerpo para sacar lo mejor de mí a nivel emocional y a nivel espiritual? claro no claro y como dices tú esta triada de la cual hablas pues está es imprescindible para la vida de cualquiera en cualquier momento de cualquier edad ¿no? chicas grandes medianas hombres mujeres todo el mundo porque lo que escucho es que tú entrenas mucho a más mujeres yo empecé mi carrera ayudando a mujeres a trascender la bulimia ¿no? de una manera muy distinta yo no creo que la bulimia es una enfermedad yo creo que la bulimia es un comportamiento que hace tanto tiempo que se vuelve un hábito entonces siempre digo la bulimia no es una enfermedad es un efecto secundario de desnutrición y es un hábito muy estúpido y una vez ¿no? ahora obvio yo sé tengo todos los doctores en contra porque claro ellos se dedican a poner etiquetas y yo me dedico a quitar etiquetas claro y está increíble qué bueno ¿cómo te atreves? tú no eres doctora así gracias a Dios no soy doctora y no me han condicionado etiquetar a la gente ¿no? entonces bueno pues así empecé y pues obviamente bulimia aunque hay hombres bulímicos también sobre todo los alcohólicos las personas los hombres que caen en adicciones como el alcoholismo algunos de ellos tienden a caer también en la bulimia o la comunidad gay los gays también hombres ¿no? pero normalmente y tradicionalmente fueron las mujeres y así empecé mi trabajo pero conforme voy creciendo y mi mensaje se va haciendo mucho más empoderamiento del espíritu del ser del alma de la psicología más que nada la psicología de la gente se vuelve más se vuelve más atractivo para ambos sexos porque al final del día todos somos seres emocionales todos tenemos un cerebro de dos millones de años que no nos enseñan cómo utilizar y todos tenemos un cuerpo físico claro claro entonces no es nada más a las mujeres y entonces cada vez más veo que en mi mundo empiezan a a llegar hombres antes eran puras mujeres ahora se vuelve un universo mucho más grande de personas que tienen hambre de herramientas de poder personal que ya están hartos de depender ¿no? claro está increíble Coral y en dónde te pueden buscar tus redes sociales dónde conectan contigo ¿qué? mira mis webinars que vayan a www.coralmuyaes.com diagonal domina tu 2021 ahí se pueden inscribir a mi webinar que sucede este miércoles y este jueves para el webinar que te digo que se llama de las tres mentiras de amor propio que nadie te contó y te está bloqueando eso es uno y además pues en mis redes sociales estoy en Instagram estoy en TikTok estoy en YouTube estoy en todos lados papá Coral Coral Mujáes Coral Mujáes M-U-J-A-E-S increíble Coral pues en este instante yo bueno ya te estoy siguiendo ya te sigo estaremos platicando mucho y qué padre plática y qué padre conocer a alguien con tanta energía y tanta pila como tú y que tienes tanto que darnos y enseñarnos para esta transición que estamos pasando todos que sea increíble así es que inscríbanse chicos y estamos en contacto Coral gracias papá muchas gracias por la oportunidad nos vemos bye papás y y Gracias.